Digamos, el comisionado Leonel Sauceda no estaba siendo investigado en el Tribunal Superior de Cuentas. Leonel Sauceda, por el cargo que él... Tampoco por la depuradora. Por el cargo que él tiene, es un funcionario público. Y por lo tanto, el Tribunal Superior de Cuentas tiene, o tuvo, y tiene que investigarlo en relación a las entradas y salidas de dinero. Pero, David Apol, que es parte de la policía, tuvo que haber llevado una investigación. Y en el comunicado que dieron ellos, pues, no tenían ninguna investigación. Ni conocimiento de las investigaciones que realizaba el Ministerio Público. La comisión depuradora. Lo mismo. Mismo. La Procuraduría General de la República, tampoco. Uno dice, ¿y qué pasó entonces? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué todas estas instituciones que tienen que ver con investigación de enriquecimiento o lavado de activos, por qué no se daban cuenta? ¿Y por qué una sí? Y lo otro es la esposa. La esposa, no sé si trabajaba, trabaja con el Estado para hablar de lavado de activos. Espero que sea mejor Denis Andino, que se encuentra con el abogado Marvin Calix. Buenas noches, Denis. Buenas noches, Pablo Gerardo. Cuando son las 7 de la noche con 46 minutos, estamos completamente en directo con el abogado Marvin Calix. Él es el apoderado legal del señor Leonel Sauceda Guifarri y también la señora Patricia Pacheco. Y en el contexto que usted ha mencionado de todas estas investigaciones, que no hay denuncias, que no había un informe del Tribunal Superior de Cuentas, lo que usted ha mencionado en el estudio. Pero más allá, lo que ha producido es la celeridad que se le ha dado a este proceso judicial y a esta causa instruida contra estas dos personas. Abogado Calix, ya hay un auto de forma de procesamiento, ellos están bajo la medida de la prisión preventiva. No obstante, ustedes ya han presentado este día el respectivo recurso de reposición. Si nos ponen en contexto, porque hay mucha gente que se pregunta qué pasó con el comisionado Leonel Sauceda. Abogado, buenas noches. Muy buenas noches, periodista de HCH. En efecto, se ha dado a la celeridad que han presentado las actuaciones que se presentaron. Un requerimiento fiscal en contra del general Leonel Sauceda y su esposa Patricia Estrada Pacheco. El día de hoy, pues, 24 horas después de que se decretara el auto de formal procesamiento, se declararán sin lugar las excepciones de falta de competencia que se presentaran al inicio de la audiencia inicial. El equipo de defensa, el día de hoy, pues, en horas de la tarde, ha presentado el recurso de reposición en vista que no estamos de acuerdo con la resolución. Que se dictara eso de las 11 de la noche en fecha 14 de febrero del año 2020. ¿Qué establece esta reposición? ¿Qué argumentos jurídicos recogen ustedes para interponerlo? Bueno, el artículo 352, 353 del Código Procesal Penal, relacionado con el 313 y, de igual manera, el 416, 417 del Código Procesal Penal, a nosotros nos da la oportunidad de, en este momento, o sea, presentar un recurso de reposición y sucesivamente de apelación. Esto en contra de la resolución que se dicte el auto de formal procesamiento y, de igual manera, se declara sin lugar las excepciones planteadas porque nosotros creemos firmemente, pues, que habiendo en la norma adjetiva una disposición que establece cuál es la forma de presentar un requerimiento fiscal cuando se trata de altos funcionarios, en el presente caso, desde el 30 de enero, Leonel Sauceda fue ascendido por el Congreso Nacional, en consecuencia, de igual manera que pasó con el diputado Freddy Nájela, se nombró un juez natural, igual se presentó contra la Junta de Comandantes y se nombró un juez natural. Ante una ley escrita, una ley estricta, solo cabe su cumplimiento en el presente caso y nosotros pensamos que la resolución se debe reponer en vista de que estamos alegando situaciones de estricto derecho. Es decir, ¿ustedes creen que no es competente el tribunal, o en este caso el juez, de conocer este proceso? ¿De acuerdo a lo que establece la normativa procesal penal? Bueno, es lo que estamos haciendo como equipo de defensa, buscar todas las salidas que nos da el Código Procesal Penal y el derecho positivo. Y está claramente establecido que se debe de nombrar un juez natural en vista de que la posición que él tiene, él ya estaba como asesor del Consejo Técnico, adscrito a las Fuerzas Armadas y en consecuencia debería asistirle a esta situación. Imagínese que se presentó el requerimiento fiscal el 10 de febrero, el 11 de febrero él fue detenido, el 12 hicimos la audiencia de declaración de imputado, el 14 hicimos la audiencia inicial. Se admitió prueba que a criterio de esta defensa, pues nosotros no compartimos, simplemente se nos admitió un testigo, nosotros teníamos 8 testigos para acreditar, establecer los descargos en relación con lo que se le imputa, pues un lavado de activos. Presentamos un perito financiero y de igual manera solo se admitió como documental y solo presentó sus conclusiones en relación con la pericia. Pero habernos dado 48 horas para poder demostrar la situación, definitivamente no correspondía. Pero sí, fue suficiente para el perito de la defensa establecer la gran cantidad de incongruencias, inconsistencias en la suma de valores que le hicieron. Porque Leonel Sauceda y su esposa simplemente desde el año 2006 al 2017, que es el período temporal de investigación, demostraron que todo lo que pasó por sus cuentas es producto de su trabajo, que le depositaba la Secretaría de Seguridad, sea por plus, sea por salario, gastos de funcionamiento, depósitos que le hacía su padre, le hacía sus hermanos, venta de leche que corresponde a su propiedad, que no es mucho, pero es suficiente para acreditar que lo que él tiene en sus cuentas es producto, es una fuente lícita y tampoco se puede demostrar en el expediente judicial que exista algún reporte de operación sospechosa o alguna persona que le haya depositado que esté ligada a la comisión de algún delito. ¿Cómo interpretar esta celeridad que se le está dando este proceso judicial? No, pues está avanzando. El Poder Judicial está siendo más completo, más diligente en situaciones, pero sí, del tiempo que llevamos de ver casos penales, vemos que siempre existe esa mesura en relación a presentar el requerimiento fiscal, analizar toda la prueba, pero estamos viendo que el mismo día se emiten órdenes de captura, órdenes de allanamiento, se nombran jueces ejecutores, se incautan cuentas y tantas cosas que pasaron en el expediente en el mismo día que se presentó el requerimiento fiscal. Ahora, Cali, finalizo, ¿cuándo tendrá que resolver la reposición el juez? Bueno, la reposición debe establecer su resolución en 24 horas y posteriormente a eso nosotros tenemos tres días para interponer la apelación y ante eso vamos a agotar todos los recursos porque creemos que la posición de la defensa, la estrategia que está representando la defensa es loable, es clara y el comisionado general ni su esposa se le puede vincular a un supuesto delito de lavado activo. El abogado Marvin Calix está noche ampliamente con nosotros al respecto de este escenario que actualmente viven el comisionado general Leonel Sauceda y su esposa Patricia que actualmente tienen un auto de formal procesamiento según así lo estimó el juez. Compañeros, retorno con ustedes, buenas noches.